¿Algo que nadie lo sabe, que es insólito? Pero ya, ya lo quiero ver. No solamente yo, la gente que está acá le vivo. ¿Lo quieren ver? Algunos se van a poner bien y otros van a decir... ¡Ah! Pero, pará, es para... ¿Te favorece o no? Que te favorezca. Es mi pasado. ¡Uf! ¡Qué miedo! ¿Qué vas a mostrar? ¡Qué miedo! Te muestro. Mostrame ya. ¡No! ¿Verdad? ¿Verdad qué linda foto? ¿En qué año fue esa, Silvia? ¿En qué año fue esa foto? ¿En qué año? En el año 92. El año... A los seis meses de esa foto... No sé, paramos. ¿Verdad, verdad? ¿Se sacaron la foto y después se pararon? ¿Depues esa foto? Sí. Ahí, eso fue en marzo. En marzo, que el cumple de los años, el 26 de marzo, festejábamos nuestro aniversario con alianzas para casarnos en diciembre y festejábamos de Cristian el añito. Ahora, yo lo veo a ustedes dos en la foto. Y nos llevamos a diciembre, en octubre, para el Día de la Madre. Chau, chau, adiós. Es que la ruptura de ustedes dos, ¿cuál fue el motivo? Porque lo veía muy feliz con ustedes dos ahí. Sí, nunca nos peleábamos, nunca tuvimos un sí, un no... ¿Pero qué? ¿Fundera, por eso se lo que se dijo? Está, Silvia, andate de casa. Chau, terminamos acá. ¿Qué? No, no entiendo. Sí, pero no, 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 no quiero hablar de eso. No, está bien, está bien. Ojalá, bueno, vos, por lo que veo, estás enamorada de él. Te veo como... Se ve como los hijos, los ojos brillosos, que sentís algo muy grande por él. Y bueno, pasaron... Escúchame, tengo un hijo de casi 30 años. Una vez que vos conocés el amor, queda tu corazón, queda marcado para siempre. Yo te iba a decir, ¿no te lo pudiste sacar de tu corazón, Silvia? No. ¿Se puede decir que la única persona que vos... ¿Hay otra persona que hayas amado en tu vida o la única persona fue Silvio? Fue y es, ¿no? ¿Eh? No, fue y es. Hola, qué lindo para tus hijos escucharte decir esto, ¿no? No sé, la verdad no sé. Ojalá fuera y es. Pero tengo hijos raros. No sé si les gusta que abre bien, mal, ya... Ya los conozco a poco. No sé si les gusta que бумganza estáTS. No sé si le gusta.